Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal PlaySport. Sporting Cristal mostró su peor versión en la temporada 2024, tras ser aplastado por 6 a 1 por Always Ready de Bolivia, que aprovechó su potencial y tuvo como aliado la altura de más de 4.000 metros en el Estadio Municipal de El Alto por la fase 2 de la Copa Libertadores. Silva ponía el primero a los 15 minutos, pero el empate de Martín Cauterucho hacía pensar en una buena noche para los Celestes al empatar 1 a 1 a pocos minutos del final del primer tiempo. En el complemento llegaría el Festival de Gones de los Bolivianos, Romero al minuto 48 y 78, Mateus al minuto 54, Héctor Cuellar al minuto 59 y Moisés Paniagua. Bueno, Crack, ante ello, prensa peruana furiosa tras la goleada que recibieron y además menciona que es la peor humillación. Escuchemos, Crack. Ya, 6 a 1, ya está, se acabó la Copa Libertadores para Cristal. Estamos todos locos, roja para Ignacio, listo. 6 a 1, ¿tienes alguna duda? Nunca pensé decir esto, pero los bolivianos nos tienen pisados ya. Y bueno, últimamente bastante, ¿no? Sobre todo jugando en casa. Es terrible, ¿no? Ya que nos ganen las dos llaves. Después de desastre. 3 minutos más, roja para Ignacio. Es uno de los grandes papelones en la Libertad de América. Ya tuvimos un peor grado, ¿te acuerdas? 9 a 0 de Defensor Sporting con Huancay en Sudamericana. Acá es uno de los grandes papelones o el peor partido en la historia que he visto a Cristal Juan de Núñez. Yo voy a quedar con los goles de Romero. Doblete. Doblete. El jugador elegante de Ocran es Romero. Del Always. Doblete. Ya acabalo, ¿no? Se acabó. Ya, ¿no? Se acabó. Final, 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 señoras y señores. Aunque había una mano, ¿no? Nos traeron una mano, un cabezazo, en el área del Always, que no va a disordar. Claro, el reclamo es por eso. Se desesperó, perdón, Ignacio y también ahí Leo Díaz, se desesperaban por eso porque para ellos era penal. Las manos que reclamaban en el área. Y bueno, se quedan reclamando, llegan a la contra, hacen el gol y siguen reclamando Ignacio, roja para ti, roja para Díaz, goleado y con bajas. El peor escenario posible, se equivocó el técnico, hizo 3-5-2 cuando venía jugando 4-3-3 de muy buena manera. Al menos era 4-5-1, más retrasado tanto a Yotú como al Jorge González era pedirle eso, aguantar un poco más. Se fue confiado al descanso porque hizo unos buenos 15 minutos finales del primer tiempo, le quedó seguir jugando igual, igual. Y encontró dos goles rápidos, claves, el cuadro del V-Ready para buscar la salida de Cristal. Y con la salida de Cristal, con el adelantamiento de líneas, encontró más espacio y llegaron 3 goles más que cierran la llave. Los 6-1, con un mejor futbolista afuera como es Ignacio y como otro titular como Leo Díaz, va a ser imposible en Lima. Dios mío, no se puede creer. 6-1, un equipo sin rodaje, un equipo que venía jugando solamente un partido en el año. Como un partido. Pero va a... Como un partido el viernes. A nivel local contra la U de Sucre. En el peor de los casos, Cristal perdía por dos o por tres goles, pero nunca imaginé por cinco. Una de las peores actuaciones de Cristal a nivel internacional, ahora Ávila se quiere pelear con uno de los suplentes, entra Soto para separarlos. Es una de las peores actuaciones de Isolio y Cristal. Después del 5-0 en Guayaquil. Sí, creo que es una de las peores. Algunas veces ahí perdió 5-0 con América, pero era América de México. Y de visita. Claro, era el América de México. El América con el mesmo, Choba. Claro, con Cautama Blanco, pero este es Alway Reddy, con poco rodaje. Y Cristal también tiene memoria fisiológica, salvo con la altura. Debe ser la primera vez que se cae de esa forma un equipo bologno contra un equipo boliviano. 6-1. Debe ser la primera vez. Ahora, no es un accidente porque en el segundo tiempo Cristal fue un fantasma en la cancha y Alway Reddy cada llegada era gol. Era escandaloso. Nunca pudo pasar la mitad de la cancha. Un equipo entregado, fusilado físicamente. Tiene mucho que ver el entrenador que no supo hacer los cambios al final del primer tiempo cuando había más de dos jugadores que estaban prácticamente sin piernas. Me refiero a Pretel y a Távara. Los dejó y cuando reaccionó ya el partido estaba 3-1. No cambió nada. Alway Reddy pisó el acelerador y empezó a ganar los rebotes, las pelotas divididas, remates de media distancia. El típico fútbol de la altura. Pero Cristal la sacó barata en el primer tiempo. Es una de las mayores vergüenzas en libertadores. Y no aprendió la lección. Te digo, ahora. Crack en el segundo tiempo fue completamente distinto. Olgo Reddy salió a buscar el marcador desde el arranque. Romero aprovechó un desconcierto de la defensa central de Sporting Cristal y puso el 2-1 a los 48 minutos. La alegría para los bolivianos se siguió extendiendo al minuto 54 cuando el futbolista de Olgo Reddy tomó el balón desde fuera del área y de un fuerte zapatazo colocó el 3-1. Cuatro minutos más tarde, Héctor Cuellar disparó desde fuera del área, chocó en un defensor y marcó el 4-1. Y así culminó con una goleada de 6 goles. Bueno, Crack, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte a este tu canal PlaySport. Hasta la próxima.